El elemento más importante de esta audiencia en la fase intermedia, audiencia de acusación que iniciará este viernes 31 de agosto a las 10 de la mañana, en el caso conocido como El Gallero, es que aún la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto esta demanda de inconstitucionalidad presentada por el fiscal primero superior de droga, Marquel Mora, es decir, que aún el alcalde de la Vía de los Santos, el señor Pani Pérez, goza de fuero penal electoral, así que no se ha resuelto de aquí al viernes, él no estará presente en esta audiencia de fase intermedia. Esta audiencia, esta investigación inició en septiembre del 2017, hay 16 personas investigadas por supuesto delitos de narcotráfico, corrupción de servidores públicos e enriquecimiento ilícito. Vamos a ver si ahora sí tenemos la entrevista del fiscal primero superior de drogas, Marquel Mora. Día 31. El día 31 debe iniciar la audiencia de fase intermedia. En la audiencia de fase intermedia nos corresponde, en representación del Ministerio Público, llevar adelante todo lo relacionado con el escrito de acusación. Ya el escrito se presentó y entonces viene la sustentación en ese momento, en fase intermedia, de dicho escrito. Vamos a hacer el ofrecimiento probatorio y obvio se discutirán otros temas también de carácter procesal en dicho momento. ¿Cuánto se encuentra bajo detención preventiva? Bajo detención provisional en este momento hay cuatro personas que están detenidas provisionalmente y el resto está bajo actividad cautelar de carácter personal. El alcalde de la Villa de los Santos, ¿cuál es su estatua? ¿Él aún tiene este fuero penal electoral? Bueno, si nosotros casualmente tratando de llevar adelante todas las pesquisas y la investigación, tenemos que cumplir con la ley. Hay procedimientos que se instituyen, sobre todo en materia del fuero penal electoral. Inclusive, creo que ustedes saben, el Ministerio Público, a través de mi persona, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la frase, el investigado, que está prevista en el Código Electoral. Así es, y mientras no se resuelva esta acción legal presentada por la Fiscalía Primera Superior de Droga, el alcalde de la Villa de los Santos, Eudio Sopani Pérez, pues estará excluido. Esta audiencia de fase intermedia que tiene programado la Oficina del Sistema Penal Acusatorio para que se lleve a cabo el día viernes 31 de agosto a las 10 de la mañana de 16 personas procesadas. Hay cuatro que se encuentran bajo detención provisional, así que se espera mucha actividad el día viernes en la Oficina del Sistema Penal Acusatorio, ubicada en Plaza Agorá. En el noticiero estelar de las 6 de la tarde le tendremos más detalles sobre este caso, esta investigación que inició en septiembre del año 2017 y que involucró inicialmente a el alcalde de la Villa de los Santos, el señor Eudio Sopani Pérez. Soy Linda Brangner. ¡Gracias!